Mi nombre es Harry Melchior y esta es mi historia. Sus sueños chocaron contra un muro. Buenas noches. Muchos se dejan engañar por la atracción del oeste. Pero su ingenio no tenía límites. Si todo va bien, salimos justamente aquí. ¿A quién quieres traer? A mi hija, a mi hermana, a mi mujer y a mis hijos. Quiero a ese Harry Melchior. Una historia basada en hechos reales. Un túnel hacia la libertad. Este jueves en Aragón TV. ¡Gracias!